¿Qué pasa con las FARC? Si el programa hubiera seguido y no era tanto dándoles de baja, era produciendo la deserción, no deberían tener hoy más de 800 o 1000, ya debería estar desmontada esa estructura criminal con dos centenares en el extranjero refugiándose, claro que se han fortalecido. En el gobierno nuestro no posaban como actores políticos, hoy son artistas de la prensa y de la televisión todos los días de la vida desde La Habana. Hoy ya no aparecen como unos sanguinarios, sino como unos políticos en discurso. ¡Qué grave eso! Díganme, esta pregunta la hice en El Salvador cuando estuve ahí porque, como usted sabe, ahora el presidente de El Salvador es alguien del FMLN que fue guerrillero en su momento. Pregunta, esta paz que se está negociando, según entiendo, tiene algunos elementos de inserción política de estos miembros de las FARC. ¿Quiere eso decir que entonces gente, personas que mataron, que mataron gente, que tomaron un arma y mataron gente, pusieron bombas, plantaron bombas, gente que tiene manchadas las manos de sangre, van a ser actores políticos, van a ser senadores, van a ser políticos de elección popular en Colombia? ¿Es cierto? ¿Qué hemos dicho nosotros? Consecuentes con lo que fue nuestro gobierno. Si la base guerrillera se reinserta y en aras de que reinsertarlos hay que darles indulpa, amnistía, elegibilidad política, déselo. Pero dárselo a los cabecillas es muy mal ejemplo. ¿Qué le hizo usted a las nuevas generaciones y trae al Congreso de Colombia a los cabecillas responsables de 37 mil secuestros? Del carro bomba al Club El Nogal de Bogotá, del asesinato de los diputados de Cali en esta tierra, del asesinato del gobernador y del exministro de defensa, a quienes estuvieron secuestrados durante meses en las condiciones más oprobiosas. Por eso nosotros decimos, dele todas las posibilidades a la base, a los cabecillas, si se quiere dele sentencias reducidas, pero nunca impunidad. Nunca elegibilidad política. Y hoy el gobierno ha tenido este problema. La Corte Penal Internacional le dijo al gobierno que les tenía que dar cárcel. Así hubiera una tasación distinta de la sentencia. Y entonces el gobierno ahora dice que hay que cambiar la posición de la Corte Penal Internacional. Y ahora el gobierno dice que hay que redefinir el delito político, porque lo que quieren es introducir todos estos crímenes atroces como componentes del delito político. Muy grave, Alberto, así no habrá paz. Imagínese usted que entonces al responsable de 37 mil secuestros le van a decir que no, que fuera simplemente un insurgente político. ¿La sociedad colombiana está lista para eso? Lo pregunto porque a mí, por eso dice el caso de El Salvador, a mí en lo personal me causa problema tener como presidente, como un líder político, alguien que no solamente ordenó la muerte de otra persona, sino que lo hizo con sus propias manos. Y han parado la economía de El Salvador. Ellos tienen la agenda marxista, castrista, modelo 2014. Castro, que es un hombre muy inteligente, supo cómo decirle a Chávez que fuera con un gradualismo. Y por eso ahora no proponen aquí la socialización total de los medios de comunicación, de los medios de producción, sino un proceso gradual. Entonces usted dice que a usted no le causa confort ver que un país está siendo gobernado por alguien que mató a una persona. Imagínese, nosotros tener que aceptar que entonces este país llegue en el 2018 a estar gobernado por quienes reclutaron 60 mil niños, por el cartel de cocaína más grande del mundo. Ahora que una noticia del mundo, de Centroamérica, de nuestro país, ha sido la tragedia en el estado de Guerrero en México, los autores están conectados con la FARC y están en el narcotráfico. Y la FARC es la gran proveedora de eso. Uno no entiende que el mundo pida que lo sancionen por lo de México y al mismo tiempo aplaudan que aquí les den impunidad. Cuando son los bandidos que están en la misma conexión criminal. Claro. Presidente, Centroamérica tiene tres de los países más violentos del mundo, incluso por encima de la propia Colombia, en cuanto a asesinatos o muertes violentas por cada 100 mil habitantes, que esa es la métrica normal. Obviamente estoy hablando de Honduras, El Salvador y Guatemala. Quiero saber sobre su opinión al respecto de la seguridad en esos países. El presidente Arias, premio Nobel de la Paz, él hablaba de que si Estados Unidos dedicara o dirigiera una fracción de la inversión en armamento hacia América Central, hacia el Triángulo del Norte de América Central, para poder invertir en educación, en salud, etcétera, eso sería la solución a la violencia, a la pobreza y por tanto a la violencia de esos países. Esa es la opinión del presidente Oscar Arias. Yo la pregunta que yo le quiero hacer y cualquier otro pensamiento que me pueda dar al respecto es, ¿Estados Unidos es necesario, es clave para aliviar la situación en Centroamérica de la violencia? Con todo el respeto a los Centroamérica, me voy a referir a la experiencia colombiana, que puede servir de ejemplo. ¿Qué es lo importante de que un país como Estados Unidos ayude a combatir la droga? Primero que la droga es un delito universal, necesita corresponsabilidad de todos los países. Si Estados Unidos ayuda a combatirla es un buen ejemplo. Es lo mismo que debían hacer los europeos, los asiáticos. Brasil, donde hay un índice de crecimiento de consumo en la juventud abismal. Primero, buen ejemplo que un país como Estados Unidos ayude a combatir la droga. Segundo, esa droga es el combustible que va estimulando todas estas violencias. Tercero, si un país extranjero ayuda, pero no hay una gran voluntad interna, esa ayuda es inútil. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en Colombia? Pusimos en práctica tres políticas que iban de la mano. Esta política de seguridad, ayudada por la política contra el narcotráfico del Plan Colombia-Estados Unidos. Esta política de promoción de inversiones, con una legislación clara en favor de la empresa privada, con estímulos condicionados a que hicieran inversiones, y esta política social, que en educación, que salud, etc. Entonces, aquí tiene que haber, Alberto, apoyo internacional frente a un delito internacional, que es el narcotráfico, que es combustible de violencia al interior de nuestros países, determinación interna y una política integral. Mire, para este país fue fundamental en el proceso de seguridad democrática comprometer a la ciudadanía con la seguridad. Ahora, nosotros llegamos a tener 4.600.000 colombianos que en lugar de someterse al terrorismo, al narcotráfico, le ayudaban a las Fuerzas Armadas, como informantes, sin armas, con un teléfono celular, con algún sistema de comunicaciones. Uno de los problemas es que hoy eso está desmontado. En un país en el cual no hay una gran decisión del gobierno frente a la seguridad, no hay una normatividad que estimule la empresa privada, no hay unas políticas sociales que vayan mostrando resultados, y no haya un gran compromiso de la ciudadanía con la seguridad, por más que venga inversión extranjera, es infructuosa, o ayuda extranjera. ¿Cuál es su opinión respecto a la legalización de las drogas, de la marihuana en este caso? Mire, en este momento hay una discusión en el Congreso de Colombia para permitir la marihuana para usos terapéuticos. Primero, lo que uno lee en la literatura universal es que es más dañina que remedial. Segundo, lo que uno ha vivido en su vida es que los compañeros de juventud que se entusiasmaron por la marihuana terminaron con una gran afectación de sus condiciones intelectuales. Tercero, un alto porcentaje de quienes consumen marihuana termina en las otras drogas más fuertes. Cuarto, si el mundo viene de para atrás frente al cigarrillo y frente al licor, todos los días hay más restricciones, y está bien, ¿por qué va a ir para adelante con la droga? Si a mí me dice que el Estado necesita hacer investigación, que la haga, pero no que la legalice. Si a mí me dice que una granja del Estado necesita tener un cultivo de marihuana bajo monopolio estatal para una investigación médica, que la haga, pero que no permitan cultivos comerciales de marihuana. Si a mí me dicen que el Estado tiene que suministrarle a unos hospitales una medicina que tiene entre sus componentes marihuana, por ejemplo, para atenuar dolores en pacientes graves, uno dice, está bien, pero eso no necesita legalización. Pero, ¿es eso que usted cree en la lucha contra el narcotráfico? ¿Usted cree que se va a vencer el narcotráfico en el mundo para eliminar la utilización y el cultivo de drogas? El ideal es vencerlo. Y lo lograble que lo mostró Colombia es reducirlo sustancialmente. Miren, que están hablando que no puede haber políticas prohibicionistas frente a la droga. Y ahora el mundo viene adoptando crecientes políticas prohibicionistas frente al alcohol y frente al tabaco. Entonces, ahí hay un contrasentido. Este país demostró que se podía avanzar mucho en la lucha contra el narcotráfico. La policía colombiana, ¿quién me ha dicho? Que en el 2000, cuando empezó el Plan Colombia, de haberse medido con las tecnologías de hoy, en este país no habría aparecido una cantidad de 170 mil hectáreas con coca, sino de 400 mil. La última medición mostró 47 mil. O sea, ¿qué es posible esa reducción? Hoy está creciendo nuevamente por la laxitud del gobierno Santos. Porque en los acuerdos con la FARC prácticamente le permite a la FARC la legalización de los cultivos ilícitos. Dice que la erradicación tendrá que ser consentida. Y le acepta a la FARC esto muy grave. Óigase bien. Le acepta a la FARC en el acuerdo de decir que si la FARC hubieran tenido relación con el narcotráfico, habría sido en función de la rebelión. Entonces, están volviendo rebelde político al cartel de cocaína más grande del mundo. Pablo Escobar también aparecía como un rebelde político. ¿Y quién lo hubiera aceptado como un rebelde? Claro. Por último, presidente, ¿dónde ve usted a Colombia? ¿Dónde va a estar usted en 10 años? Bueno, tengo 62. Si Dios me da vida y salud y en 10 años estoy vivo y con energía, bregacé a ser un buen abuelo, que ya voy para el tercer nietecito, y estar en la lucha. Estar en la lucha. Este país, yo no aspiré a la presidencia de Colombia por la vanidad de la hoja de vida, del currículum. Yo soy un combatiente. Entonces, por eso muchos extrañan que salido de la presidencia me haya mantenido yo en la política activa. Y entonces hoy dicen, no, es que Uribe dividió al país por esta oposición. Siquiera este país tiene una oposición en tiempo oportuno. Con Colombia, ojalá nosotros podamos ganar opinión. Para evitarle a Colombia este camino peligroso que le ha abierto Santos. Pues no le queda claro todavía. No me queda claro. Estamos en la lucha. Presidente Álvaro Uribe, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por recibirnos. Alberto, a usted muchas gracias, a CB24. Y quiero decir que, por fortuna, CB24 existe. Porque uno ve medios de comunicación que son apologistas de las dictaduras del nuevo marxismo. Y otros que, por ser neutrales, finalmente terminan sirviéndoles. Por eso estas alternativas son importantes. Muchas gracias, presidente. Bueno, y es todo lo que tenemos por esta emisión de Centroamérica Habla con su servidor Alberto Padilla y con Álvaro Uribe. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos estamos viendo en la próxima y continúe usted acá en CB24. ¡Gracias! ¡Gracias!